Bueno, qué gusto, qué alegría saludarles. Comienza el Universo Agropecuario del Poder de la Tarde. Es una alegría iniciar la semana. Hoy tenemos un programa sumamente interesante con un contenido muy especial, cual vamos a arrancar de una vez. Quiero saludar al doctor Modesto Reyes, que nos acompaña hoy. Como ustedes saben, don Eduardo Quesada Valdez está de viaje, está por el Ecuador en una misión de una de sus principales tareas, que es el sector de los gallos, unas competencias, y sobre todo participando allá, representando al país en unas tareas muy importantes de ese sector. Y hoy hemos decidido tener también, con el nivel de siempre, invitados importantes. ¿Qué le parece el programa de hoy, doctor? No, es excelente. Tenemos invitados de primera calidad y en áreas de extraordinaria importancia para la producción agropecuaria nacional. Bueno, tenemos al doctor Luis Matos, quien es un ingeniero agrónomo de la Facultad de Ciencias Agronómicas, evidentemente, y Veterinarias de la UAS, con máster en Protección Vegetal. ¿Y quién más tenemos? Tenemos a la profesora Rosina Taveras, quien es máster en Agricultura Orgánica, egresada del CATIE, Costa Rica, pero quien dirige el Laboratorio de Control Biológico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo pienso que estos son temas que no deben seguir pasando más que desapercibidos sin la debida atención a lo que requiere. Estas tareas, estas facultades, estas propiedades, estos estudios que ellos han realizado, y que son absolutamente vitales para el desarrollo agropecuario de una nación. Así es. Por ejemplo, en el caso del doctor Luis Matos Casado, es de Ocoa también, igual que el amigo Eduardo Quesada. Así que Ocoa da gente muy importante. Y relacionada con el agro. Y relacionada con el agro. El doctor Luis Matos dirige el área de investigación agropecuaria de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias, pero también dirige uno de los laboratorios más importantes que hay en el país, que tiene que ver con un laboratorio de biología molecular, donde se puede hacer ahí análisis concreto, específico, con cierta certeza, para diferentes patógenos de plantas, como son hongos, virus, bacterias, etc. Así que podemos tener excelentes informaciones en el programa de hoy. Vamos a iniciar con el doctor Matos. ¿Cuál es el panorama? Quisiéramos saludarles y ver, en términos llanos, el panorama de las plagas en las plantaciones, en el ambiente en República Dominicana. Bueno, primero que todo, las gracias por la invitación. De verdad, le agradecemos la oportunidad. Bueno, en términos de plaga, estamos realmente llenos, independientemente de las acciones que se hayan podido tomar, en cualquier cultivo que nos ubiquemos, las plagas son uno de los principales factores limitantes de la producción en la República Dominicana. Respecto, no tenemos la menor duda. Cualquier cultivo, sea de aquellos que nosotros consideramos básicos de la canasta familiar o de aquellos que están destinados posiblemente a la exportación, en cualquiera de las versiones, las plagas y enfermedades son un factor sumamente importante. ¿Cuáles son las plagas de mayor frecuencia? Porque el ciudadano común se aprende a una serie de plagas porque son recurrentes y tienen una serie de efectos en algún tipo de plantas. Yo oigo, cuando oigo hablar de los cítricos, uno piensa en un tema de plaga. Cuando oigo hablar de la cigatoca, sin uno ser agrónomo, si estar en el campo se aprende una serie de plagas por ser recurrentes. Esa recurrencia se debe a qué? A mal manejo del sistema de combate de las plagas o algún factor ambiental. ¿Cuál es la situación? Hay varios factores. ¿Cómo clasificar todo esto a partir del hecho de que usted tiene un PHD en patología de plantas? Correctamente. ¿Y puede desmenuzar cuáles son los principales factores que inciden en República Dominicana? Sí. Me voy a limitar al caso de las plagas porque la maestra Taveras está más especializada en aquellas plagas insectiles. En el caso de las enfermedades, la función de cualquier microorganismo u organismo en la tierra es la de perpetuarse. Por lo que cualquier acción que se dirija en términos de control, los microorganismos, las plagas, siempre van a encontrar la forma de cómo sobreponerse sobre esas formas que se utilizan para controlar. Hay un factor determinante en esto y es el nivel que tienen los productores nacionales de poder ejecutar las acciones que van dirigidas a controlar esas plagas. O sea, en el campo es común pensar de que la única manera de poder bajar los niveles o los efectos que puede producir una plaga se pueden hacer con productos químicos. Sin embargo, es un criterio completamente erróneo. La agricultura tiene que tener una visión de integración, de métodos y de manejo de estas plagas. De hecho, hoy en día está muy en boga la utilización de organismos benéficos. Organismos benéficos que, si bien no evitan de que ese patógeno haga un efecto determinado en la plaga, pero reducen los efectos, que es de lo que se trata. Porque esto trae consigo que, al final de cuentas, los productos que obtengamos para el consumo, pues, están muy cerca de la inocuidad que realmente requerimos para nosotros alimentarnos. Entonces, en resumen, la función principal de cualquier microorganismo es la de preservarse independientemente de las acciones y ellos buscan cómo recuperarse de eso. Sí. Luisín, antes de pasar con la profesora Rosina, el doctor Luis Mato fue quien identificó por primera vez en la República Dominicana el walombín de los cítricos. Y me gustaría, si él pudiera explicar, ¿qué es el walombín de los cítricos? ¿Cómo que se llama? Walombín, walombín. Walombín, sí. Sí. ¿Por qué se han reducido las plantaciones de cítrico en el país? ¿Por qué no tenemos toronja? ¿Qué es lo que está pasando con el sector cítrico del país? Bueno, el cultivo de los cítricos es, si se quiere llamar, bendecido. La mayoría de las plagas pues van a este cultivo por múltiples razones. Entonces, es maldecido. Maldecido. Bueno, para las plagas es bendecido, ¿no? Bendecido para las plagas. Para las plagas, correctamente. Es un tormento. Las plagas atormentan los cítricos. Correctamente. Entonces, los cítricos en el país posiblemente es uno de los pocos cultivos que donde quiera que vayas los encuentras. Las 32 provincias del país es posible en conseguir cítricos. O sea, que en términos socioeconómicos es de mucha importancia. Ahora bien, el manejo, este tipo de cultivos que se reproducen de manera asexual, o sea, que hay que hacer un injerto para entonces llevarlo al campo, generalmente traen consigo que las enfermedades que tienen, si no ha sido un material que esté certificado, pues se llevan a las nuevas plantas que se llevan. El primer efecto que ocurrió con los cítricos aquí fue con el virus de la tristeza de los cítricos. ¿El virus? De la tristeza de los cítricos. ¿Y a los cítricos le da tristeza? Le da tristeza. ¿Y cómo? Es un virus, es un virus. La tristeza, no es una afección personal. Sí, pero las plantas cuando se enferman, se ponen, dan una apariencia de tristeza. Y de ahí viene el nombre de tristeza. Ese nombre se le dio en Brasil. Consígame esa planta de tristeza, una planta con tristeza, y lloran. Bueno, bajo el esquema de las plantas, lloran definitivamente. Correctamente. Entonces aquí dio el virus de la tristeza. Virus de la tristeza, que tiene la... La aparcarancha. Tiene la... Se da la situación de que uno de los patrones que más se usa es la naranja amarga, la naranja agria. Sin embargo, cuando se hace la mezcla del naranja amargo como patrón injertado sobre cualquier variedad, pues las plantas normalmente mueren, porque ese patrón no resiste. Luego de eso, entonces, llegó el guanlombín de los cítricos que hacen referencia al doctor Reyes. Esta es una enfermedad producida por una bacteria que se aloja en el floema de las plantas, produce una cantidad de almidón en el floema, y por tanto, la planta no puede movilizar los nutrimentos que requiere para desarrollarse adecuadamente, y por eso vemos las plantas de cítrico que demuestran hojas amarillas, frutos pequeños, deformados, y una serie de características que son típicas de la enfermedad. No hay antibióticos ni nada que se pueda utilizar como para controlarla, y esto trae consigo de que en el país la producción de cítrico haya caído en menos de un tercio de lo que antes producíamos. Ha habido también con esto que al reducirse la cantidad de frutos, entonces los precios se han incrementado, y esto ayuda entonces a que el productor pueda de alguna manera mantenerse. O sea, que a los cítricos le cayó gas. Le cayó gas del que pela. Vamos a ver, los cítricos son naranjas. Naranjas. Chinola. No. Chinola no es cítrico. La chinola no está dentro de la familia rutácea. Ah, no, ¿la familia? Rutácea. Acuérdese, eso iba ni lejos, tiene que ver un poco de rutácea. Sí, rutácea es el grupo, es la familia en la que agrupan los cítricos, que están las naranjas, aquí le llaman valenciana, pero el nombre de la variedad es valencia. Valencia, valencia, y de valencia hay... ¿Y las toronjas? También las toronjas son cítricos. ¿Y cuáles son los otros cítricos? ¿Y los limones? Los limones también son cítricos. Limones, naranjas y toronjas. O sea, limones tenemos lo que nosotros llamamos limón criollo o el limón persa, pero en el sentido general y a nivel global se conoce más como lima, el de color verde. Sí. El de color amarillo es el auténtico limón que donde quiera que usted va, se conoce como limón. Luego de eso, hay toronjas, hay mandarinas, hay tanyarinas, una diversidad bastante. Los pomelos, por ejemplo. La mandarina es cítrico. También es cítrico. La que yo le dije no es, que es la chinola, ¿no? La chinola, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre chinola, china y la mandarina? Pertenecen a grupos taxonómicos diferentes, a pesar, a pesar de que cuando hacía referencia del vino de la tristeza de los cítricos es capaz de multiplicarse en chinola. Pero hay personas que por la acidez que muestran dicen es un cítrico también, pero la realidad es que no. Citrus es el género con el que se agrupan la mayoría de estos cítricos. Citrus, sinensis, para la naranja dulce y casi todos los demás, pues igualmente. Entonces, ¿dónde, en la República Dominicana, ¿dónde se produce más cítrico? ¿Dónde se siembra? En la zona de Atomayor. En la zona de Atomayor. En los Barceló. Los Barceló. Los Barceló. Los Barceló son el... Por Villalta Gracia. Ahí están los síntomas. Por Villalta Gracia. Hay una sustitución ahora de cítrico por coco. Correctamente. Después, la provincia de Monteplata, que tiene una inmensa producción de limones. Y, lógicamente, lo que ocurre en la zona de Villa Altagracia y Cotuí, que en esta zona, pues está el consorcio cítrico dominicano, que es el segundo productor de cítrico. Bueno, está entre los primeros... El consorcio cítrico es el del grupo... Rica. Y el de Barceló es Barceló. Consorcio cítrico dominicano, el que está en Atomayor. Sí, que es del grupo Barceló. Entonces, ¿todo el que siembra cítrico está expuesto a estas plagas? Todo el que siembra cítrico está expuesto a estas plagas. ¿Y para qué vamos a sembrar? Bueno, el asunto es comercial. Si produces plantas con calidad y le das el tratamiento que realmente requiere, te puede llevar a un nivel en que produces, las plantas se te van enfermando, se reduce la producción, y, lógicamente, ya se han desarrollado algunas técnicas de manejo que te permiten, pues, hacer que la planta produzca aunque esté enferma. O sea, llega un momento en que tú motivas a la planta que te eche flores, que te cuaje los frutos. Eso trae consigo que la... Lo que nosotros llamamos titulación de la bacteria. Es que la bacteria se replica igualmente y comienza a hacer el efecto. Pero entre fertilización, podas y otras cosas que se utilizan, pues, se logra producir. Y, como decía ahorita, los precios hacen que los productores, pues, se mantengan porque generalmente... Por ejemplo, cuando llegó el guanlombín de los cítricos, una tonelada de cítrico costaba 6 mil pesos. Hoy en día puede estar en 24, 30 mil pesos y a veces más. O sea, que hay de alguna manera una compensación. Y, si se logra exportar, pues, definitivamente, que sería sumamente importante. Bien. Pues, excelente esa exposición que nos hace el doctor Luis Matos Casado. Sin embargo, tenemos aquí a la profesora Rocina Taveras Macarrulla, quien es profesora también de la Universidad Autónoma y quien dirige el laboratorio de control biológico. ¿Sabe, Luisín, que el tema del uso indiscriminado de plaguicidas pues realmente genera mucho problema? La República Dominicana no produce ningún plaguicida. Todos son importados. Pero nosotros tenemos una riqueza de enemigos naturales que controlan de manera efectiva muchas de las plagas que tenemos presentes en el país. Y de eso, precisamente, que es especialista la profesora Rocina Taveras. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo se tiene la cría de diferentes enemigos naturales. Y yo quisiera que ella empiece a hablarnos de cuáles son esos enemigos naturales que se están criando en la universidad, para qué sirven, cuáles plagas controlan. Así es que adelante, profesora Rocina. Bueno, muchas gracias. Primero que nada, agradecer la invitación. Y en nombre del Laboratorio de Control Biológico pues agradezco este espacio, que también es un espacio de difusión para lo que uno hace. Nosotros allá en el Laboratorio de Control Biológico producimos benéficos para tratar de bajar poblaciones de plagas. Como ya habían manifestado, pues hay muchas plagas. Cada cultivo tiene sus plagas principales. Y eso es una plaga que se llama plaga clave, que es la que siempre el productor gasta mucho dinero y muchos recursos, tanto de tiempo como de productos o de alternativas, para poder controlar una plaga en cada casa. Así hablaban, por ejemplo, de la batata, tenemos el piogán. O de los cítricos, bueno, tenemos ahora mismo con lo del guanlombín, el vector es la diaforina cítrica, que es un insecto, que es el que transmite el guanlombín, la bacteria, que es una bacteria. ¿Y en los cocos, el ácaro? En el coco tenemos el ácaro y tenemos también un insecto que come, que perfora el caballo. ¿Y en la lechosa? Tenemos una avispa que ataca y tenemos también ácaros. ¿Y en el plátano? Bueno, la enfermedad, cigatoca negra es la primera y como insectos, tenemos el cosmopolitis sordida. ¿Y en la yuca? Tenemos el eringielo. ¿El qué? El gusano de la flota de la yuca. ¿El eringielo? Eringis, elo. Eringis, elo. ¿Y en las habichuelas? Mosca blanca, trips. ¿Y en el arroz? Tenemos, por ejemplo, ahí hay muchísimas enfermedades. Lo principal son las enfermedades. Y tenemos ácaros, ácaros blancos. ¿Y en la yautía? Hay enfermedades. El tizón, por ejemplo. El tizón. Bien grave. O sea, no hay un producto que se salve de una plaga. Así es. Pocos. Mire, déjenme ver cómo yo hago esta pregunta. El ser humano, nosotros cuatro, más los dos invitados que vienen, somos seres humanos. Estamos expuestos a que nos dé cáncer, a que nos enfermamos y nos enfermamos. Pero el ser humano puede prepararse y evitar enfermarse con la ingesta de alimentos adecuados, etcétera, etcétera. Es cierto. Y no hay un mecanismo para evitar eso en las plantas. Hay mucho. ¿O a la planta obligatoriamente le va a llegar una plaga? Bueno, a menos que esté muy, muy aislada. Pero en un medio natural es muy probable que algo le llegue. ¿Entonces eso es pérdida? También hay varios mecanismos que tienen las plantas. Porque su sistema de defensa es un poquito diferente al nuestro. Hay un sistema basal que es muy, muy parecido. Pero lo que tradicionalmente ocurre es un tanto diferente. Hay una teoría que se llama resistencia sistémica inducida o resistencia sistémica adquirida. Hay una que se induce a la planta a que la produzca por algunos productos que se le pueden aplicar. Y esto hace que la planta exprese su mayor, perdón, exprese su mayor potencial sobre la defensa. Y hay otros que son simples microorganismos que la planta entiende que van a afectarlo. Y que ella como tal, cuando siente que va a ser atacada, todo ese sistema de defensa los pone en ejecución. ¿El país está inundado de plagas? Así es. Está inundado de plagas. Ajá. Sí, sí, no hay dudas. O sea, nosotros estamos inundados de plagas. Eso es un problema. ¿Y qué hace agricultura? Bueno, agricultura... ¿Cuál es el organismo del sector agropecuario encargado de combatir esto? Bueno, está el Departamento de Sanidad Vegetal, que es el organismo... ¿Y qué hace? Bueno, yo no puedo decirle que no hagan en este caso. Pero sí, realmente hay muchas cosas que oficialmente ellos tienen el control. A veces pues tienen que buscar el auxilio de instituciones como la UAS, del propio IDIAF y demás. Es que hay un asunto de denominador común en todo esto. Yo le menciono, hay un denominador común en las plagas y es que ellas no van a dejar de hacer lo que tienen que hacer, que es alimentarse y reproducirse por más acciones que se tomen. Tú puedes bajar la población, pero habrá un factor entonces que sube. Y lo que se trata es de integrar cosas para que esos efectos sean lo menos posible, lo menos nocivos posible. Si tú tienes una planta que nunca le ha caído una planta, intenta ponerla a nivel comercial. Tan simple. Porque es que estás produciendo una cantidad de las cosas que requiere ese insecto. Y al ponerlo, pues definitivamente va a buscarlo. ¿Y sanidad vegetal está bien cubierta? Bueno, hay debilidades que realmente la sanidad vegetal... Andan palcar ancho. Sí, hay muchas debilidades. Por ejemplo, a nosotros nos falta infraestructura, buenos laboratorios. Con los recursos humanos nos falta preservar los recursos humanos, pero también nos falta pagarle bien a los técnicos, Luisín. También nos falta que haya estabilidad en los técnicos que trabajan en el Ministerio de Agricultura. Que los especialistas, que cuesta tanto formar a un especialista como ellos, pues que haya estabilidad realmente, que tengamos un programa que nos permita a nosotros darle sostenibilidad a ellos. Luisín, yo quería volver con la profesora Rosina. Yo, ¿sabe que yo no fui a la clase? Yo no fui a la universidad, pero yo pasé. O sea, yo lo que siento es que nosotros estamos cundidos de plagas. Así es. Y eso no se va a acabar. O sea, hay que aprender a vivir con las plagas. Hay que aprender a vivir con el mal. ¿Y cómo es eso? Ese es el lenguaje. ¿Y cómo es eso? Hay que convivir con ellos. ¿Y cómo usted debe aprender a vivir con el mal? Usted debe erradicarlo. Eso es difícil. Es difícil. Muy difícil en sanitario. Entonces, vamos a hacer la pregunta al revés. ¿Estados Unidos está lleno de plagas? Sí. Ah, pues entonces la plaga es sine qua non. Lo que pasa es que en los sitios templados, en los sitios fríos, hay una época que hace mucho frío, donde los, particularmente estoy hablando de los insectos, que es el área mía de mayor conocimiento, de un poco más de conocimiento. Pues en esa etapa de frío, pues las plagas están en... ¿Merma? Sí, en dormancia. Se quedan ahí en un estado y muchas de ellas mueren. Entonces, en Constanza no hay plagas. Sí. Sí hay. Estamos hablando de frío, pero no un frío invernal. Ah, en heladas. No, en heladas no se da ni el agua. Entonces, ellos tienen... Esa vispita, Lucín. Esa vispita, ¿qué es? Esa vispa es tricograma. Ese es nuestro caballito de batalla. ¿Trico qué? Tricograma. Es una microavispa. Es de las cosas que nosotros producimos allá en el laboratorio de control biológico. Lo producimos desde el año 1989. Y es controlador de los huevos, porque es un parásito. Es un parásito de huevos. Ah, esta vispa es para comerse los huevos de las plagas. De las plagas. Para que no se expandan. De 200 especies diferentes. Exactamente. ¡Oh! Entonces, nosotros producimos eso. Y en un convenio con el Ministerio de Agricultura, nosotros se los cedemos a Sanidad Vegetal y se liberan en el campo. ¿Y es una avispa? Es una microavispa. Microavispa. ¿Y pica a uno? No, no pica. ¿Lo que se come los huevos? Sí. Deposita su huevo dentro de los huevos de la plaga. O sea, ella está ahora mismo depositando un huevo, o varios huevos, dentro de ese huevo que es la plaga. Ese es un gusano. ¿Y qué hace eso entonces cuando ella deposita el huevo ahí? ¿Huevo con huevo se matan? No. ¿Huevo con huevo se comen? El huevo que está adentro es el alimento de los que ella pone. El gusanito del benéfico de la avispa se va a comer el huevo de la plaga y en vez de salir de ese huevo una plaga, lo que va a salir otra vistina. ¿Y quién creó esa avispa? La naturaleza. ¿Y quién la descubrió? Bueno, aquí el profesor Modesto es el padre de ese laboratorio. Ah, pero usted, llévenme suave. Yo sé que él, pues ya yo lo he entrevistado aquí. Por eso que él está hablando tanto de su avispa. Ah, sí. O sea... Pero ese tiene ya un rol muy importante. Y este que... Ese es un depredador. Mientras el anterior era un parasitoide. ¿Por qué de... No, pero... Perdóneme, vamos otra vez a la avispa porque me gustó lo de la avispa. Espérate, ya no me lleven tan rápido. Espérate. Dale para atrás, director. O sea, esa avispa apareció por ahí. Sí, esa avispa. ¿Y quién la descubrió? Ah, no, tiene su... ¿Esa es la avispa? Esa. No, esa no es. ¿Y eso qué? Esa es una mosca. Es una mosca. Pero esa no es benéfica. No. Si volviera a la anterior. Sí, la que está sobre un huevo, sí. Entonces, esa avispa deposita su huevito en el huevo. Esa. Ah, es ahí. Esa es. O sea, entonces esa avispa es beneficiosa. Es beneficiosa. ¿Y cómo se llama? Tricograma. Aquí lo tengo. Entonces, vamos a premiarla, vamos a... ¿Cómo se llama? Vamos a graduarla. Así es. ¿Y cuánta tic-tic? Trichograma. Trichograma. ¿Y quién le puso ese nombre tan difícil? El científico que la identificó. Ah, el científico. ¿Y de dónde es ese científico? No tengo el nombre, Rocío. Pero se le puede pasar a... ¿De dónde es? El científico que la identificó a la trichograma. ¿Eso es ruso? No, no. Es el norteamericano de Berkeley, de la Universidad de California. Y ahí no hay que hacer los músicos. Ahí también. O los músicos con... Entonces, esta mini avispa controla parte de la plaga. Controla una parte. Pero esa mini avispa hay que aplaudirla. Sobre todo de un orden, de una familia, de un orden que son los lepidópteros. Son las mariposas. Que son las mariposas. O sea, todos esos que salen gusanos a comer tomates o los gusanos que en el campo vemos comiendo hojas, son posiblemente controlados por la... Yo quiero que me consigan esas avispitas para yo llevarla para sabana. ¿Importa? Cuando quiera. ¿Y cómo usted me la va a dar? La entregamos en unos sobrecitos que tiene dos mil. Y la soltamos ahí. Viene en huevos. Nosotros producimos el huevo. Ahí producimos la micro avispa en esos huevecillos. Y lo entregamos al productor. Y usted es de la UAS. ¿Y por qué Sanidad Vegetal no está haciendo eso? Junto con ellos estamos liberando. Ah, están haciendo el trabajo. Y estamos liberando los productores de pitahaya que tienen muchos problemas con gusanos. La pitahaya. Pero la pitahaya no es cítrico. No. No es cítrico. ¿Qué es la pitahaya? Es un cactus. Un cactus. Pero la pitahaya se come. Sí. Pero los cactus no se come. Bueno, sí, los cactus se come. Ah, afuera. Sí, aquí comerse un cactus es un problema. Sí. Acuérdese mi incultura. O el nopal se come también. Sí. Entonces la pitahaya. La pitahaya es atacado por numerosos lepidópteras. Entre ellas la albidela, la alberada, videntela. Miércoles, yo estoy aprendiendo cosas en mi olvido. Pero es sorica, ¿qué es esto aquí? Es una avispa también. Es otro huevo. Subí una avispa. Ah, pero yo creía que las avispas eran las que te picaban a uno. ¿Cuál es la diferencia entre una avispa y una abeja? Bueno, taxonómicamente son diferentes, pero pertenecen al mismo orden. Ay, que la abeja produce miel y la abeja lo que hace picar, ¿no es así? Sí, pero la avispa, aún la grande, es benéfica. Benéfica, Lucía. La avispa es benéfica. Oye a dónde benéfica un pájaro que pica tan duro. Pues mire que en Colombia le hacen estructuras especialmente para que hagan hilos las avispas. Yo tengo un programa de agropecuario y yo soy un inculto agropecuario. Ellos... Póndame los teléfonos, va, los delvivientes pregunten cosas. Dios mío. Este, la avispa, la avispa patiamarilla, como le llaman, esa grande que pica, pues esa la ponen, ellos comen larvas para ellos alimentarse. Y las que ellas no se alimentan, ellos la vuelven una papilla y la llevan a sus nidos. Y los, y los pequeños avispas, o sea, las avispas inmaduras, se alimentan de... Ingeniera, pero usted ha llevado más de 10 proyectos vinculados al manejo de plaga con financiamiento local e internacional. Y ha tenido éxito. ¿Y por qué estamos llenos de plaga, ingeniera? Bueno, hay muchas cosas que a veces investigamos básicos y de ahí es que comienza una producción grande. O sea, no necesariamente que uno esté vinculado y que sea exitoso no quiere decir que resuelve los problemas del país. Claro. Ingeniera, ¿y cuál ha sido su, lo que usted se siente profesionalmente, su mayor conquista? Bueno, yo creo que lograr producir un benéfico que se llama Orius. 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 Interesante. ¿Qué es el Orius? El Orius es un depredador que se alimenta de trips. El trips es el principal problema de los ajíes morrones, por ejemplo. Los trips, pues traen enfermedades a los ajíes. Virus. Y ese insecto se come los trips. ¿Esto qué es? Bueno, así es como los entregamos, pero hay una foto. O sea, ¿eso es un...? Eso es una entrega que se le hizo a un productor. ¿Qué? ¿Usted lo creó usted? Bueno, la forma como se produce aquí, pues nosotros hay... Un depredador. 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 Sí, exacto. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo lo construye? Bueno, un depredador es un insecto que se come otros insectos. No, evidentemente. Sí, pero en el del tricograma es un parasitoide. O sea, que lo que hace es que parasita. Y este usted lo creó, este insecto. No, yo creo. Esa es nuestra área de producción. Eso es produciendo los óreos masivamente. Ya en laboratorio. Y eso es en la UAS. Eso es en la UAS. Pero la UAS está bien en materia de investigación. Lo producimos... ¿Y le pagan bien a usted, ingeniera? No me quejo. Usted habló como un guardia. Yo que iba a abogar para que le subieran los salarios. O sea, usted está bien paga, pero yo lo felicito. No, lo que tengo es suficiente. No necesito más. ¿Para qué más? Ay, Dios mío. Pues yo no estoy... Yo soy rica, pero no soy ambiciosa. No, no, yo no puedo decir nada. Usted le pagan bien. No soy ambiciosa. No soy ambiciosa. Pero le pagan bien. Se ve que usted disfruta su trabajo. Es sobre todo eso. ¿Y usted estudió dónde? Yo estudié en la UAS. Yo soy ingeniero agrónomo. Y luego en el CATIE. Y luego en el CATIE. ¿Qué es el CATIE? El Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza. Ah, bueno. En Costa Rica. Y usted es profesora de entomología. Sí. Es docente investigadora. Sí. ¿Y usted tiene plaga en su casa? Sí. ¿Y qué plaga le llegan a su casa? Una doctora que se la sabe toda. No, pero es que tenemos que convivir. Y es parte de lo que es el manejo. Y es parte de las bondades del control biológico. A ella le gusta convivir con la plaga. No entiendo eso. No, no. ¿Usted tiene cucaracha en su casa? A veces. Y cuando usted ve una cucaracha, ¿qué usted hace? Limpio bien. Limpio mejor. Pero algo interesante con la profesora Rosina. No, pero ayúdeme, porque yo me he sorprendido. Ella ha descubierto para el control de trips una especie de oleos que se está utilizando en el aguacate en este momento. Rosina, sería bueno que hablar un poquito de esa parte. ¿Cuál es el impacto que esto tiene en el control de trips en el aguacate? Bueno, los aguacates, sobre todo los aguacates que van para exportación, pues están bien limitados con respecto a las plagas. Entonces nosotros en el laboratorio hemos buscado qué alternativas hay como controladores biológicos a las plagas del aguacate para exportación. Hemos encontrado que hay un insecto depredador también de trips que solamente lo hemos encontrado en el aguacate. Estamos haciendo una tesis y pronto saldrá un artículo donde hable sobre eso. ¿En el aguacate? ¿O qué es el trips? El trips, no. Rosina, ¿qué es el trips? Dígale a Luisín, ¿qué es el trips? Bueno, es un insecto alargado, pequeñito, micro, de 0.5 milímetros, que causa muchas enfermedades. También en el caso de los aguacates, cuando el fruto se está formando, pues hace rayaduras y se lastima, sobre todo la parte superior del aguacate. Y entonces eso ya no es de calidad comercial para exportar. Entonces, pues tiene un, hace raspaduras a la cáscara y pierde su calidad. ¿Ustedes van, esto qué es aquí? Es un trix. Un trix. Sí. O sea, ¿ustedes van sobre esa investigación y llevan a laboratorio y producen? Estamos identificándolo junto con un profesor, con un estudiante. Estamos monitoreando en el país entero a ver cuál es su distribución geográfica. Estamos haciendo su ciclo de vida con la finalidad de en un futuro ver si podemos aumentarlo, multiplicarlo y entregarse. ¿Y usted lo comunica fuera a algún organismo internacional? A veces sí. En este caso lo vamos a hacer en una revista indexada, pero local. El doctor Mato, ¿usted es virólogo? Virólogo. ¿Qué hace la virología? Estudiar los virus y los vectores también. O sea, que hay que hacer una combinación entre el virus como tal y el insecto que lo transmite. O más bien los mecanismos. ¿Usted es más agrónomo o más virólogo? Las dos cosas. ¿Y cuál le gusta más? Bueno, es que la virología cae dentro de la agronomía, ¿no? O sea, la agronomía tiene que tenerlo como tal. En ambas cosas nos llevamos bastante bien porque actúo como virólogo como si fuera agrónomo, ¿no? O sea, nunca vamos a quitarnos el saco de agrónomo. ¿Y usted ha hecho 10, atrás, coordinado proyectos vinculados al manejo de plaga también? Correcto. Eso es correcto. O sea, en diferentes áreas. Lo primero es que nosotros nos desarrollamos primero en cítricos, más que en otros cultivos. Y en la medida que hemos ido avanzando, pues igualmente nos hemos movido a otros cultivos, sobre todo vegetales que se producen en la libertad. Pero yo pienso que ustedes perdieron la batalla contra los cítricos. Bueno, no. Porque Reica cambió para coco. Una parte. Y la gente, ¿cuánto tiempo dura una... Dígame usted, don Eduardo. Buenas tardes, ¿cómo va todo? ¿Cómo ves el programa? Sí, estamos bien. Estamos aquí en el aire. Estoy con un virólogo y una profesora de plaga. Estoy fascinado aquí. ¿Usted está bien en Ecuador? Estoy ya en Panamá, en el aeropuerto de Panamá. Ah, muy bien. Salimos de aquí a las 7. ¿Y cómo le fue en el viaje? Ya a las 11. ¿Cómo me está yendo? Porque seguimos viajando. Muy bien todo. Pero mándale un saludo a los televidentes. Mándale un saludo a los televidentes. Ah, no. Pero un saludo a toda la gente nuestra que siempre está en sintonía con el poder de la tarde en el salón agropecuario, como siempre. Así que nada. Estamos hoy en tres plagas. Estamos en doblete. Dos expertos en el manejo de plagas y después dos ovejeros. Dos ovinos caprinos. Todo un programa de dobletes. Si estamos en plaga, me salgo. No, muy bien. Bueno, buen viaje. Una semana tendré mucho material también. Buen regreso, ¿eh? Un saludo a los compañeros que están asistiendo. Y no va a saludar al doctor Reyes. Ya hay unos poeños, dígale. No va a saludar al doctor Modesto Reyes. Por eso dije un saludo a mi compañero que me está asistiendo, el gran Modesto Reyes, mi hermano. Nada, espero que termine así como comenzó, me supongo que bien, porque estuvo profesional, ¿eh? Ya lo sabéis. Nos vemos el próximo lunes con material nuevo sobre frutas, sobre todas las cosas. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muy bien. La virología, doctor. Sí. La, ingeniero agrónomo, perdón. La, la, pero tiene un PHD, ¿eh? Sí, sí. ¿Es doctor? Sí. Correcto. ¿Cómo me gusta a usted que le digan, doctor o ingeniero? Me es irrelevante. Definitivamente que sí. ¿Y le pagan por las dos profesiones o una sola? No, no, una sola. Cuando usted llega a ser general, le pagan como general, aunque haya sido capital. ¿Y a usted le pagan como general? A mí me pagan como general. ¿O como raso? No, no, me pagan como general. Porque en adición a la UAS. Le encontré dos gente que dice que le están pagando bien. Yo sí estoy feliz. Bueno, yo no he dicho que los generales ganen bien. Yo digo, me pagan como el nivel que tengo. Ok. Seguro. No, pues sí le pagan como el nivel bien. Pero no importa, porque esto no es de salario. Hábleme de virología. Le decía que por lo que siento ustedes, ustedes no. Porque ustedes son aportan a la solución. Pero parecería que el país perdió el combate a las plagas en lo cítrico, me refiero. Bueno, no es que ha perdido la batalla, ¿no? Todavía la batalla se está librando. Todavía la batalla se está librando. Yo creo que la hubiésemos perdido si no estuviéramos produciendo cítricos. Pero aquí a nivel privado, es desafortunado decirlo, pero es así. A nivel privado existen dos instituciones que producen plantas sanas, lo cual es fundamental para poder producir cítricos. Plantas sanas que estén libres completamente de enfermedades. Y una vez ya en el campo, entonces hay que implementar un paquete que permita al productor llegar al menos 7, 10, 12 años. Antes las plantaciones de cítricos se establecían pensando en 30 y 40 años. Hoy en día, si llegas a 15 años, pues definitivamente que es un éxito. Una siembra de limón dura 3 años para comenzar a producir. ¿Y la de naranja a qué tiempo? Depende el material. Pero ya a partir de los 3 años ya comienzan a darte alguna fruta, aunque realmente no es recomendable. Se entiende que a partir del cuarto, quinto, sexto año es cuando realmente ocurre un equilibrio en la tasa de retorno. ¿Dónde que se da la naranja más dulce? ¿Las naranjas más dulces? Sí. ¿En el país o a nivel mundial? No, en el país. En el país. Bueno, tanto las de Alto Mayor como las de Villa Altagracia igualmente se dan bastante dulce. ¿Y el país productor de naranja del mundo cuál es? ¿El más grande? El mayor productor de naranja es Brasil. Brasil tiene mayor superficie que realmente cualquier otro país. ¿Y ella le dice naranja o China? ¿Por qué le dicen naranja a China? Bueno, los cítricos del origen es Asia realmente y China ha sido un factor sumamente importante. ¿Por eso que le dicen una China? Sí, sí. Es realmente porque vienen de la China. Muchas vienen de la China, pero en realidad del continente asiático viene la mayoría de los cítricos que tenemos. Me ha impresionado que la chinola no es un cítrico. ¿Es así? ¿Eso es correcto? Dígame a ver. No, decir que realmente Luis Matos dirige uno de los laboratorios con más tecnología que se utiliza aquí en el país. Y es el laboratorio de biología molecular. Y hay diagnóstico, Luis, en que el técnico no lo puede hacer a nivel de campo. No lo puede hacer con un microcospio simple como el que se utilizaba antes. Y él tiene ya en su laboratorio una cantidad de equipos que permiten a trabajar con el gen directamente y a través del gen poder decidir específicamente cuál es la especie, cuál es la cepa del organismo que realmente está causando el daño o responsable del daño en un cultivo determinado. Ese servicio lo da la Universidad Autónoma de Santo Domingo en ese laboratorio. Y yo diría, Luis y profesora Rosina, que sería sumamente importante que ustedes invitaran a Luisín un día para que conozca sus laboratorios, para que conozca el lugar de trabajo, conozca más de cerca los enemigos naturales con los que trabajan. Pero tal vez darle una explicación a Luis Matos de qué hace ese laboratorio y cómo apoya a sanidad vegetal del Ministerio de Agricultura. Correcto. Díganos a ver cómo lo hace. Bueno, lo primero es que el diagnóstico de patógenos casi siempre había estado vinculado a observaciones, como bien dice el doctor Reyes, observaciones que haces en un microscopio o simplemente por un análisis que pudieras hacer directamente en la planta. El desarrollo de la tecnología pues ha permitido obtener hoy en día formas de diagnósticos, es como cuando se tiene un hijo que no sabe si es tuyo, de una vez piensa en hacerte un análisis basado en pruebas de ADN, ¿no? Y nosotros hacemos exactamente igual, para plagas, para enfermedades, no importa cuál, nosotros podemos determinar con muchísima precisión exactamente del organismo con el que estamos trabajando, ¿no? O sea, eso nos permite a nosotros saber, las poblaciones a veces hacen cambios dentro de su material genético y por eso escuchamos a veces, sobre todo en la época del COVID, yo creo que es lo más frecuente que pudiéramos nosotros tener en la cabeza. Es decir, bueno, hay una variante nueva del COVID y todo esto viene porque la expresión en la calle pues sabemos que es un poco más agresiva, se transmite más fácil, pero a esa conclusión se llega después de haber analizado el material genético y es lo que nosotros hacemos en el laboratorio. Tanto de virus, de bacterias como de hongos, pues hacemos un análisis del ADN de esos organismos y podemos determinar con muchísima precisión, primero, qué organismo es y segundo, hacer comparaciones de ver si hay algún cambio o no. Por ejemplo, te acostumbras a hacer aplicaciones de productos químicos y como decía ahorita, el objetivo de cualquiera de nosotros, organismos sobre la tierra, es perpetuidad. Inmediatamente si intentas eliminarlo, pues busca algún mecanismo de cómo evitar que lo elimines. Generan genes de resistencia o cambios en la genética que le permiten entonces resistir esas moléculas y nosotros perfectamente podemos determinar esos cambios que han habido en su genoma, del organismo que fuera. Mire, el programa nuestro aquí, hoy con el doctor Modesto aquí, es buscar orientar al televidente, sea agricultor o no sea, ¿qué les recomiendan ustedes a los que están viendo el programa? ¿Qué es entonces, supongo que ustedes son natos y netos investigadores, ¿qué ustedes les recomiendan a esos infelices agricultores que están sembrando, se llenan de plaga y cada vez siembran más y que tienen que depender de eso? ¿Qué ustedes recomiendan? Bueno, si me permite Rosina comenzar, pues lo primero es que material de siembra, de ahí depende el éxito o el fracaso de cualquier cosa que hagas, en términos de agrícolas. O sea, el material de siembra tiene que estar completamente sano y que esté certificado libre de patógenos, eso es lo primero. Lo segundo es quitarse de la cabeza el hecho de que las plagas y las enfermedades solo se controlan con químicos. Hay que buscar asesoramiento y un acercamiento hacia aquellas instituciones que tienen profesionales, que conocen bien cómo manejar determinadas enfermedades. Porque el productor nuestro, desafortunadamente, tiene más visita de los que venden productos químicos que de un técnico, por ejemplo, de la propia universidad, del propio Ministerio de Agricultura. Y lo que tiende a hacer, pues, aplicar. Va a una tienda de insumos, compra productos químicos y le aplica. Pero esa no es la forma correcta de cómo tratar con plagas. Yo estoy hablando y haciendo un enfoque hacia las plagas, que es lo que nosotros manejamos. Pero, lógicamente, tú tienes que saber qué tiene el suelo. El suelo que vas a sembrar, tienes que saber qué tiene como minerales que le van a aportar al material que vas a sembrar. Y eso es importante saberlo. Y de ahí en adelante, pues, se trata de combinar cosas. No una sola estrategia para controlar plagas y ni siquiera para el propio, la alimentación de la planta. ¿Esos análisis que ustedes hacen están disponibles para los agricultores? Esos análisis están disponibles, por supuesto. En cualquiera de las versiones. Estoy hablando tanto de suelo, en la parte de insectos, como en la parte de patógenos, bacterias, hongos, virus. Y no es muy caro, Luis, el análisis que se hace o está a la altura de los agricultores. El análisis es caro, pero está a la altura de los productores. Porque nuestras instituciones no tienen un fin puramente de lucro, ¿no? Y tradicionalmente ese tipo de análisis se hace generalmente al costo, dando más el servicio que pensando en que con eso se van a resolver otros problemas. O sea, cualquier productor puede pagarlo. ¿Y usted qué recomienda? Bueno, él ha resumido bastante bien en muchos de los puntos importantes. Pero aparte de lo que él dijo, quiero agregar que, como usted sabe, las plagas siempre van a estar. Pero también para cada plaga hay enemigos naturales. Hay quien los controle o hay quien los reduzca. Si nosotros aplicamos indiscriminadamente productos químicos, vamos a estar bajando las plagas, pero vamos a estar matando muchísimos controladores biológicos que están, que muchas veces están funcionando sin que nadie se dé cuenta de su efectividad, pero que están ahí. O sea, ¿ustedes no van a favor de utilizar los químicos? Digamos que los químicos, porque el control biológico también puede ser utilizado también como una estrategia más de lo que es un manejo integrado de plaga, utilizando a los químicos como últimos recursos, no como primero, que es lo que se hace normalmente. Entonces, en ese sentido, si hay que... Eso es como la quimioterapia, que se da de último. Sí, así es. Exactamente. Muy buen ejemplo, Lucía. En la integración que le avisa, son diferentes medidas. ¿Le hacen caso a esa recomendación? Bueno, cuando el productor va, definitivamente que le hace caso. Se acerca a nosotros. Nosotros no tenemos la capacidad probablemente de interactuar con los diferentes cultivos de importancia que tenemos, pero el productor sí hace caso, seguro. Bueno, ¿qué le parece, doctor? Excelente. Yo creo que es una gran oportunidad que hemos tenido en el programa, con los amigos televidentes, de que estos dos grandes especialistas del país hayan podido comunicarle qué hacen y qué disponibilidad tiene la Universidad Autónoma de Santo Domingo para los productores, para los técnicos, para el Departamento de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. En fin, son recursos que tenemos disponibles. Bueno, muchas gracias al doctor Matos y a la ingeniera Rocina Taveras de Macarrulla. Creo que son muy dignos ustedes de reconocerles más que su profesionalidad, su preparación, evidentemente, y sobre todo el interés de edificar, porque ustedes están generando la solución de esto con insectos y plagas que generen y que puedan hacer un cruce y exterminar eso. Es una tarea larga, una tarea complicada, pero muy profesional. Gracias. Las gracias a ustedes. Apreciamos la oportunidad, seguro. El doctor Luis Mato, la doctora y la ingeniera Rocina Taveras Macarrulla. Qué buena entrevista. Gracias por su presencia. A ustedes. Nos vamos a la pausa. Regresamos en breve.